Se le bebe bien, ¿verdad? Sí. Ya la apené. ¿Cuántos años tienes? Sí, ya me dio calor. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte años. ¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando. No, ya sé. Si a la hora que te llegue un galán de adeberas y no te pones roja como te pusiste conmigo, dices tú, traigo las emociones un poco complicadas. Sí, ¿verdad?